No pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. A Colman, pueblo mexiquense con encanto, ubicado a 40 kilómetros al doreste de la Ciudad de México, se le considera la cuna de las piñatas que dan magia y alegría a la Navidad en México. Cientos de familias viven de esta herencia ancestral que data de al menos 400 años. Fue en este ex convento de San Agustín donde se elaboró la primera piñata de barro en estas tierras y se rellenó con frutas de temporada. Nació así una tradición que se asentó en las familias. La que comenzó con la elaboración de la piñata fue mi mamá, que se llamaba Romana Zacarías Camacho. Y nosotros seguimos la tradición, seguimos elaborando las piñatas para que no se pierdan las tradiciones. Una familia artesanal dedicada a este oficio retoma sus actividades cada año a partir de agosto y hasta diciembre. Otros producen todo el año más de 10 mil piñatas de diferentes tamaños para el mercado local y nacional. Soy un pequeño artesano que, bueno, mi actividad al realizar las piñatas es elaborar toda la parte de los conos y ensamblarlas. Es un poco darle la forma base a la piñata. Este trabajo manual lo inicia pegando el papel periódico alrededor del molde, ya sea con cartoncillo o papel aglutinado, usando engrudo. Se cubre el armazón con papel de china enroscado, papel crepé y largas tiras de multicolor para darles mayor lucimiento. Al momento de realizar la bola, que es, por ejemplo, toda esta parte del centro, se tiene que empezar a envolver, por ejemplo, un globo con papel, con periódico. Entonces, ya que se le da la forma, se tiene que dejar secar, entonces ya el tiempo va a variar un poco. Ya después de que se hace la bola, ahí sí ya puedo decirle que elaborando, por ejemplo, cinco conos, lo que es la boquilla, y ensamblándolas me puedo llevar un aproximado de 20 minutos. Con el paso de los años, las piñatas tuvieron algunas variantes que se han agregado, como su tamaño y su figura. Las clásicas, en forma de Santa Claus y estrellas. Pero hay también de payasos y personajes de moda. Algunas son para decorar primero la casa y después para romperlas en las posadas. En las iglesias también nos requieren, de hecho, todo el pedido que tenemos aquí abajo va para Coetzala, en Puebla, va para una iglesia, que la señora es mayordoma, entonces van a decorar con las piñatas. Y pues también decoran algunos municipios, algunas gasolineras. La piñata mexicana es una pieza artesanal, un oficio de un legado familiar y parte inseparable del municipio de Acolman, tradición que es nuestra. Con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.